Bueno, esta es la segunda parada que hacemos en esta ronda que estamos haciendo por toda Navarra, que se trata de contarles a los alcaldes, a las entidades locales, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que nos queda pendiente de hacer. Pero en este diálogo que queremos hacer con las entidades locales también se trata de que los alcaldes y alcaldesas nos cuenten cómo ven las cosas o qué temas todavía tenemos pendientes o qué reivindicaciones tienen ellos. Pero dejar claro que el Gobierno de Navarra apuesta por el desarrollo de Tierra Estella estamos hablando de 55 millones de euros en inversiones, bien sea que estamos ejecutando o que vamos a ejecutar en breve, más allá de los casi 25 millones de euros de financiación municipal. Las grandes inversiones, pues bueno, vienen fundamentalmente por el desarrollo de polígonos industriales que competen al vicepresidente Ayerdi o también el desarrollo de la ampliación de la primera fase del canal en lo que es Tierra Estella, que por eso también viene el consejero Ciriza a explicar. Esas son las dos grandes inversiones, más allá de temas puntuales en colegios, centros de salud o consultorios o pequeñas actuaciones en municipios de abastecimiento de aguas o de renovación de redes. Apuesta por Tierra Estella. Todos los planes que hemos puesto en marcha y luego también, pues yo creo que era una reivindicación histórica de Tierra Estella, sobre todo de lo que es la Confederación de Empresarios en Tierra Estella, el tema de la línea de 400, que avanza, que avanza bien, que ya se ha hablado con todos los alcaldes afectados y que va a ser una realidad, pues yo creo que en breve. Y bueno, también que estuvimos con la SEME hablando de ese futuro de la FP que quieren hacer aquí y que trabajaremos de la mano para ver, bueno, pues qué proyectos en materia de FP podemos implantar aquí en Tierra Estella. Y también decir que una buena noticia, llevamos tres años revertiendo todo lo que tiene que ver con el despoblamiento, por lo tanto, Tierra Estella lleva tres años ganando población, por lo tanto, se consolida una tendencia de revertir el despoblamiento que está viviendo esta zona. Gobierno de Navarra.